Ante denuncias de la comunidad sanjileña respecto a presuntas visitas que estarían realizando algunas personas a sus viviendas ofreciendo servicios del Departamento de Prosperidad Social, el mandatario de San Gil advierte que esto se trata de un engaño y pide estar alerta para denunciar este tipo de irregularidades. Primero que todo no hay cupos abiertos para ningún programa nacional y seguramente hay inescrupulosos que aprovechan tocar la puerta, que le abran la puerta firme acá y a veces entendemos que ni siquiera son planillas para la firma de familias en acción, ni del adulto mayor, ni de algún otro programa de la alcaldía, jamás envía personas a hacer este tipo de programas. Y segundo, pues que aprovechan que esta temporada alta, que es una temporada de Navidad, en donde por supuesto los delincuentes también hacen de las suyas, la demora es que usted abra la puerta y de inmediato aprovechan para saber con quién está, si está sola la persona, ingresan al inmueble y terminan hurtando elementos que repito, van deteriorando la seguridad que hoy con la ciudadanía y la Policía Nacional pues hemos mantenido. La Administración Municipal y el enlace de Más Familias en Acción hacen el llamado a las personas para que extremen las medidas de seguridad, no dejen ingresar a extraños a sus residencias, Máxime, cuando estos no llevan una identificación que acredite su labor. Dicen que van de parte de la gestora social, que van del programa Más Familias en Acción, entonces comunidad es una alerta, me permito informarles que el programa Más Familias en Acción en el momento no se encuentra realizando ninguna encuesta, ninguna clase de visita, ninguna recolección de firmas. Por favor, no se dejen engañar, los trámites de prosperidad social no tienen ningún costo, actualmente no hay inscripciones para el programa Más Familias en Acción. Cuando se abra en prosperidad social y la Administración Municipal informará de forma oportuna a través de todos los medios masivos, las fechas, los requisitos y procedimientos correspondientes. Cualquier trámite que requieran o inquietud a resolver, los interesados deben dirigirse directamente a la oficina del programa Más Familias en Acción, ubicada en la terminal de transportes de San Gil, donde se atiende de lunes a viernes en el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Gracias.